El precio del gas LP está por las nubes. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el cilindro de 20 litros aumentó en su costo más de 90 pesos durante el periodo de enero a octubre de 2017. Sube continuamente e improviso, porque nosotros estamos trabajando normalmente y de momento nos avisan, ¿sabe qué? El tanque de gas sube tanto y no nos queda otra más que subir la cantidad que nos están pidiendo. Se estima que en lo que va del año, el precio del gas LP aumentó 35.4% en Puebla. A inicios de 2017, el tanque de 20 litros tenía un costo aproximado de 258.4 pesos y actualmente supera los 360 pesos. El de 20 kilos está saliendo en 366 pesos, el de 30 kilos le salen 549 pesos, el de 45 kilos es de 823.50 centavos. Estamos hablando del kilo de 18.30, porque hay diferentes compañías, ahora sí que compañeros también de nosotros tienen diferentes precios. ¿Más bajos o más altos? Ambos, tanto algunos lo tienen bajo como uno lo tiene más elevado que nosotros. A pesar de que el gas es un producto de primera necesidad, los gaseros reportan bajas ventas. Y es que el descontento entre las amas de casa y los comerciantes de comida no se ha hecho esperar y califican como injustos estos incrementos. Cada mes, cada mes, 10 pesos mensuales. Antes era un peso, ahora son 10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hace ocho días fueron como 300, 350, 355. Luego otra vez, 360. Hasta ahorita estamos pagando 370. ¿Para cuánto tiempo le alcanza el gas, sobre todo por los gas? Aquí en la cocina es uno diario. Pues está demasiado caro, ya subió demasiado. Ya para pagar casi 500 pesos está demasiado. Nos afecta bastante el hecho de que esté subiendo. Y no solo eso, sino que ya nos dijeron que va a subir más, hasta 450. Entonces, sí, realmente sí nos afecta bastante y nos preocupa. Así las cosas en Puebla. Esta es la situación que se enfrentan día a día los poblanos. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.